En el Campus Creativo estamos innovando nuestra oferta de carreras, pensando en las necesidades del mercado. Por eso te ofrecemos la posibilidad de estudiar con nosotros lo que no podés hacer en ninguna otra universidad del país. Relaciones públicas y marketing digital. Con esta carrera estarás listo para dirigir las estrategias digitales, generar nuevas formas de proyectar la imagen de las empresas y además tener los insumos técnicos para generar nuevas unidades de negocio. Relaciones públicas y producción audiovisual. El uso creciente del video en Internet y las redes sociales han cambiado por completo el trabajo de los relacionistas públicos, quienes tienen en esta nueva carrera un universo de posibilidades, ya que la producción de videos requiere de una gran cantidad de profesionales en este momento. ¿Quieres conocer más sobre nuestro modelo de enseñanza y visitar los mejores laboratorios de diseño, radio y televisión de Centroamérica? Escribinos al correo campus.creativo.aulatina.cr para agendar con vos e invitarte a un taller gratuito donde te certificaremos una experiencia como un relacionista público. Campus Creativo, te preparamos para los retos del siglo XXI.